Por aquí, forastero. Bienvenido. Tengo algo nuevo para ti. Pues sí, en eso principalmente vamos a tratar mayormente sobre el explicado, que es sobre MableStar, el creador de contenido con un proyecto de animaciones elóticas que se hizo destacado por esto mismo. Con lo que hoy os voy a dar un explicado sencillo sobre quién es, sus proyectos y hablar un poquito acerca del revuelo que se hizo en su día. Pero como ya sabéis que haremos como siempre, os dejo por aquí las otras redes donde estoy, como el Wattpad Discord o la plataforma Lombarda, así como la lista de miembros del canal que siempre saldrán en pantalla al comienzo de todos los vídeos. Y ahora, vámonos contigo, MableStar. Soy Desti y comenzamos. MableStar es el alias de un creador de contenido del tipo NSFW, que significa Not Safe for Work, en esencia que puede estar dedicado para contenido que sea o muy violento o erótico, aunque normalmente es para el erótico, principalmente cuando se escuchan estas siglas. De lo que sabemos de MableStar, el cual por 2019, que es la fecha en la que se creó su Twitter, y más adelante empezaría a compartir su contenido erótico y Taigen. Este mini estudio de animación Taigen, por referirnos a él así, se hizo muy destacado por el hecho de lograr dar un nivel de similitud artística bastante notable entre sus creaciones Taigen y las series oficiales en las que se basa. Recordad que cuando salió justamente la mítica parodia no por The Chainshauman, pues aquí tenéis al responsable de ello. Y hay que tener en cuenta también que normalmente los Taigen son creados independientemente de una serie por fans, y aunque puedan tener adaptaciones, ya sea por los propios fanarts, vídeos con 3D, GIFs, entre otras, pues no necesariamente van a tener el mismo estilo de dibujado. Y aunque ahora, sí que es cierto que está más implementado el tema de los diseños artísticos hechos por ya, MableStar sigue destacando por ello con su trabajo. Y a pesar de esto, se generó un revuelo no solamente relacionado a él, sino también con otros animadores similares, porque la crítica radicaría en que estarían desperdiciando ese talento para hacer grandes trabajos de animación, para únicamente dedicarlos al Taigen. Y aquí hay que mirar lo siguiente. A ver, como tal, está haciendo un proyecto, lo único que está cambiando pues el enfoque del público, porque lo está dedicado hacia la industria del Taigen. Y hay que decir que dentro de esta industria también existen ya estudios con grandes niveles de animación y algunas obras, hasta dan escenas de peleas o narrativas cuando no las necesitan. Bueno, y haciendo aquí un inciso, creo recordar que también había, por ejemplo, dibujadores, no, dibujantes, perdón, de mangas que anteriormente dibujaban Taigen. Me parece que el de Dr. Stone justamente es uno de ellos, no sé si hay más, pero al menos este creo que sí que lo era. Y de hecho, por el apartado del diseño físico-visual de los personajes, se nota bastante el arte. Y también hay que tener en cuenta que existe una demanda y con la demanda pues vienen las personas que crean el contenido para la propia demanda, porque a fin de cuentas es la mejor manera en la que ya pueda sacar, pues en fin, ingresos económicos, notoriedad o cualquier otra cosa. Y hay que tener en cuenta que ya tuvimos también pues otro revuelo que lo considero un poco similar, porque ocurrió justamente con Kimetsu no Yaiba, la cual lo está llevando Fotei Ball, porque le va muchísimo el nivel de calidad en su temporada de anime. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que es como que teníamos acostumbrados a que tú tenías una temporada de anime, que tenía un diseño bastante bueno, y cuando era una película el nivel subía todavía más. Claro, Fotei Ball terminó convirtiendo calidad anime nivel película pues en nivel temporada como si fuera lo habitual. Y había miedo de que la gente se acostumbrara a este nivel de calidad que ofrecía Fotei Ball, que hacía que no todos los estudios podrían competir con ello, y que esto llevaría a que otros animes fueran pasados por alto solo por ello. También hay que decir que no necesariamente una serie tiene que tener un nivel de animación mega espectacular para que sea en fin de cuentas super querida. Recordad que la industria de los videojuegos, uno de los videojuegos más populares es el Minecraft, y él no destaca precisamente por un apartado gráfico impresionante. ¿Qué pensáis vosotros de esto? Ya habiendo profundizado un poquito en lo que es el tema de la polémica y demás, volviendo con Mapple Star, ¿qué tipo de contenido tiene? A ver, sabemos que tiene un Patreon, el cual significa que para poder ver la totalidad de su contenido pues has de obtenerlo mediante un pago económico, con lo cual no se puede saber cuántas adaptaciones o creaciones ha hecho en total. Ya solamente en la portada de Twitter tendríamos a los siguientes personajes femeninos y las series de las cuales ha dedicado a darles un contenido por su parte. Tendríamos a Lucifer de Helltaker, Marin Kitagawa, una de las protagonistas de Sono, Bisque, Dol, Wako y Wasuru. En tercer lugar tendríamos a Miko Yotsuya, protagonista principal de Mieruko-chan. A Emilia, de Euteragonista, de R0. A Chizuru y Chinose, una de las protagonistas de Renta Girlfriend. Y a Pecorin, de Princess Connect Ridae. Ahora nos vamos a hablar de las obras que sí que sabemos que hay constancia que se ha adaptado, porque hay que tener en cuenta que Mapple Star evidentemente seguirá creando más. Y hasta el día de hoy pues tenemos seis que están publicadas, las cuales sí que se pueden acceder a ellas, que son las que os voy a hablar a continuación. La primera es Spy por Family, ya conocemos esta serie en general, ya la hemos analizado. Y Mapple Star nos ha dado dos episodios. En el primero, pues es como un momento íntimo que se produce entre los protagonistas, Jor y Lloyd. Mientras que en el segundo es que Jor, que regresando de su trabajo secreto como asesina, pues termina sin querer entrando a la ducha cuando estaba Lloyd. Y termina teniendo relaciones con él. Y hay que decir que aún sin tener los mismos niveles de animación fluida, a ver evidentemente, que en un estudio que está orientado al Tygen, pues hay que decir que el dibujado tiene un alto nivel artístico. O sea, es que podrías coger un frame y podrías hacer casi colarlo. Digo casi, ¿vale? Casi colarlo de que fuera parte del oficial. En segundo lugar, tendríamos también otra adaptación doble, con Chainsaw Man, que de hecho fue así como conocimos mayormente a Mapple Star, estoy segurísimo, de nuestro querido Fujimoto, el capítulo de transición. Con otros dos episodios. En el primero, pues tenemos un acercamiento de Máquima hacia Denji, que ya sabéis en qué deriva. Y en el segundo, lo que sería de nuevo la misma pareja, los cuales van al cine y terminan comprobando la calidad de los asientos. En tercer lugar, nos vamos ahora con Nier Automata, con un único episodio que tenemos a 2B y 9S en un campamento. Y pues tras 2B inspeccionar un cofre, que por cierto me encanta que hace guiños a trabajos anteriores en parte del material, cuando se ven revistas y demás, pues vemos que 9S le hace un escaneado improvisado a 2B en su parte trasera y 2B se da cuenta donde le estaba mirando, lo que deriva en que hay que actualizar la base de datos de virus al introducir el código en la ranura. En cuarto lugar, pues tenemos Sonobis Kedol. Contamos con dos episodios. El primero es bastante corto. Don de Goyo, no el de Yuzukaisen, tiene una fantasía con Márin en un cosplay bastante atrevido. Que de hecho lo estuve buscando y era el cosplay de su cubo. Encima ya tenemos bastante ahí. Y en general, pues es una fantasía, la cual no concluye. Pues Márin le manda mensajes. Y en la segunda, pues los vemos ambos comprar una tienda, donde Márin malinterpreta un producto que quiere comprar Goyo. Y tras estar en casa ya bastante nerviosa, pues él coge y se pone a jugar a la Play. A la 3 concretamente. Buen detalle con el mando. Y termina dejándola, pues, para jugar con Márin a otro tipo de juegos. Así que al final la fantasía se hizo realidad. En quinto lugar, con la mención de Yuzukaisen, Mapple Star también nos ha dado una adaptación suya a esta serie. Especialista en tratar a todos sus personajes por igual, en cuestión de finiquitarlos. Aquí tenemos un único episodio protagonizado por Itadori y Novara. Donde en un día tranquilo, pues Novara procede a cambiarse. E Itadori parece que no sabe en qué habitación se ha ido. Y entonces es cuando se confunde. Y entrando sin querer, pues la llega a ver desnuda prácticamente. Y aunque le suda más que a su cuna los votos vinculantes, Novara se termina molestando por la reacción. Y le demuestra lo que puede hacer con sus magumbos. Y en el sexto, el último sería Zelda Tears of the Kingdom. Link y Zelda están tranquilamente en una cueva. Donde esta última, pues va a bañarse. Y el troll de Ganondorf que aparece, pues coge y con magia. Hace que Link termine en el mismo sitio que Zelda. Y aunque este intenta salir, pues un poco por la vergüenza del accidente. Pues a Zelda no le importa y termina enseñándole cómo usar la trifuerza. Si algunos de vosotros habéis consumido el contenido de Mapple Star. Os habréis dado cuenta que hay una cosa curiosa que hace justamente con sus animaciones. Y no es el hecho de que tenga solamente un apartado artístico visual. Que sea muy similar a los animes de manera oficial. A ver, no es un calco y directo, ¿vale? Pero es bastante similar. Sino que una cosa curiosa es que justamente las adaptaciones. A nivel de lo que es narrativo en los propios Teigen. Son justamente similares a un romcom. No te encuentras nada desagradable. Ni te encuentras en sí escenas que sean ripeadoras. Como en el Teigen que estuvimos analizando de Cinesista. Lo cual pues a fin de cuentas son como Teigen. Que estarían hechos para un contenido y contexto bastante más romántico. Aparte de esto, de las obras que os he mencionado. Mapple Star también tiene otras creaciones al estar investigando un poquito por su Patreon. Pero evidentemente tienes que pagar si quieres tener acceso a ello. Pero por lo menos los nombres de algunas sí que están disponibles para saber cuáles serían sus creaciones. Tenemos del anime Rising of Silent Hero. Que también conocido como el Tate no Yusa. El escuditos. También tenemos a Tifa Loveheart de Final Fantasy. Momo y Shoto. Que por los nombres tendrían que ser en todo caso los de Boku no Hero Academia. Y el cual hay que decir aparte que es un shipeo bastante popular en su fandom. También tenemos a Mai Sakurajima de Sainsun Budajero. Y con esto gente pues es lo que podríamos dejar por concluido. El explicado de Mapple Star. Les pedimos el vídeo por aquí. Muy buenas y nos vemos.